Una vez se juntaron en el país de la maravilla Los políticos que siempre viven en nuestras cosillas Acá en el Paraguay una cosa le diré Van a ver mucha adiós en esta loca mansión ¡Sí! ¡Juro! Eh, estimado Calmilo, pone un poco más hacia la derecha el símbolo de 200 ¡Guácala! ¡Odio la derecha! Mejor más hacia la izquierda Así Hugo Chávez va a venir a los festejos ¡Que la derecha se vaya de acá! ¡Oligarcas! ¡Que venga Hugo Chávez! ¡Pero con una condición! ¡Que no cante más! ¡Cambia todo! ¡Cambia! ¡Qué peladas! No digas eso de Hugo Chávez Él canta bien Él es la voz de la América Libre Pero si esa es la voz de la América Libre ¡Que América se vaya a Tacumbú! Bueno, 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 basta de pelearse Hay cosas más importantes que pelearse en estos momentos Tengo que tomar una decisión muy importante ¿La reelección? No, tengo que decidir entre usar camisa cuello mao o tipo John Travolta Yo digo que usted ya se gira el mal Pero es esta cosa ¡Cambia todo! ¡Cambia todo! ¡Caramba en la calle! ¡Cambia todo! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Mira un poco, Dolmita y jeje! ¡Si era en nuestro gobierno! ¡No iba a haber ese problema! ¡Ibamos a pintar todo de rojo nomás! ¡Va e colores bachios! ¿Y por tu culpa fue? ¿Qué dijiste? Eh, que tenés razón Chicos, ¿a qué se debe tanta algarabilla? ¡Estamos preparando los festejos, papá! ¿Qué festejan? ¿Cómo que qué festejan? ¿No te parece medio evidente? ¡Mi cumpleaños, pelotubish! ¡Pero vos estás loco! ¡Que vamos a festejar tu cumpleaños! ¿Y no estaban preparando la fiestita para mi cumple? ¡Pero ni loco! ¡Locutor bolchevique! ¡Estamos preparando los festejos del Bicentenario! ¡Uy, cierto! ¡Cumplen 200 años de independencia! ¡D! ¡Está bien yo que sea argentino, pero tenés que saber! ¡Eso sí viví acá! ¿Quién te dijo que yo soy argentino? ¿A Uruguayo, vioboso? ¡No! ¡Yo soy paraguayo! ¿Y tu acento ese de shashashishoshu? Bueno, les soy sincero. Lo que pasa es que mi hermana llegó ayer de Formosa. Pero yo... pensé que... pero... mejor me voy a instalar el equipo de música nomás. Bueno, gente. Ya les traje para los invitados de la fiesta. ¿Qué invitados vio, compachota Zungilda? Y los agasajados, papito. Los Bicentenario. ¡Hola! ¡Ay, pero qué casa más chulinita que tienen, Ami! ¡Eh, Zungi! Para saber nomás. ¿Qué entendiste vos por fiesta del Bicentenario? ¡Ay, papito! Estoy cansada de que me tomen por tonta. Evidente es la palabra Bicentenario. Los que quieren ser socios del Centenario y que son bisexuales. ¡Sí! ¡Queremos ser socios del Bicentenario! ¡Vi! 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 Chicos, no me digan que no conocen nada sobre la historia del Paraguay. Ferchu, ¿sabes algo de la historia paraguaya? ¡Ferchu! ¡Ey! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Ah, estaba pensando en mi fiesta de cumpleaños. ¡Qué malos amigos que son, caramba! ¿Qué me preguntaste? Si sabes algo de la historia paraguaya... ¡Pero cómo no voy a saber si yo soy el presidente! Les voy a contar una historia. Vengan, siéntense acá. ¿Me puedo sentar a tu lado? ¡Shh! ¡Eh! ¡Váyase de acá! ¡Váyase a sentarse con el mío, pae! Vengan y siéntense acá a mi lado. ¿Quieren tomar una gaseosa? Chucky, a él es gaseosa, esta gente. ¡Ay, pero qué amor que sos! ¡Horroracio es de la otra vereda! ¡Horroracio es de la otra vereda! No soy, pero después de esto, me van a votar a mí y no a vos. Me van a votar los de la otra vereda. ¡Me van a votar los de la otra vereda! ¡Tera, chore! ¿Cierto? Eh, chicas, o lo que sean, vengan a sentarse a mi lado. ¡Shh! Bueno, cállense porque les voy a contar la historia de cómo el 14 y 15 de mayo se independizó el Paraguay. Todo ocurrió así. ¿Y vos decís que ese plan va a funcionar, Pedro Juan Caballero? ¡Pero no! ¡Tiene que funcionar! ¡Sí, es sencillo, señor! ¡Y yo, tiento, vale! ¡Vamos a derrocarle! ¿Vale? Mmm, y yo como soy Francia, ¿no puedo ser dictador supremo cuando nos independicemos? Jejejejejejeje Va, es distinto, acto supremo, pio. Bastante esta loco. Disious,眼 le voy a derrocar, vos querés hacer off with the maker, imá. Dale, sí. 40 años no más, ¿sí? Prometo cerrar las fronteras y no fusilarte, ni apresarte. Esto esto es un trato, pero no me va a llenar. que fusilar. Te prometo que no te voy a fusilar. Total, vos solito te vas a suicidar luego. ¿Qué dijiste, Francia? Que tu plan es el mejor del mundo, Pedro Juan. Todo bien con que era obispo, pero porque yo me tocó ser el presbítero pa' Ivo Garim. Hola, gente. ¿Qué hay para ayer hoy, 14? ¿Queremos independizarnos? Sí, 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 sí. Vamos a independizarnos. Vamos a alquilar un duplex hacia Villamorra. ¿No sabes las partuchitas que podemos armar? Pero no, ¿por qué siento, cadetes? Yo siento que la gente está hablando de este país independiente. Ah, ah, ah. Sí, sí. Qué buena idea. Y si nos independizamos, yo puedo ser el presidente dictador herérea. No, no, no. Yo ya dije primero, Bogarín. Algún día, un país va a ser presidente y ahí van a ver... Ahí viene Iturbe. ¿Eh? ¿Dónde, dónde, dónde? Que me firme mi camiseta de Cerro Porteño. Sí, sí. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Y tú? Ah, Vicente Ignacio Iturbe. Yo pensé que era Iturbe del Ciclón. Gente, gente, tenemos un problema. El gobernador oligarca y capitalista Velasco parece que está sospechando de algo. Ahí viene el brigadier Fulgencio Yegros. ¿Verdad que Velasco ya sabe sobre nuestros planes, Yegros? Y claro que va a saber, boludo. Si vos estabas gritando por la calle, vamos a ser libres, vamos a ser libres. Algún día, yo voy a tener mi propio partido y te voy a bajar la caña. ¡Se ve, se ve, es chismoso! ¿Cómo va a gritar así, pues? ¿Y qué querés que haga? ¡Estaba emocionado! Eh, D, los perros, Ishi, dejamos para otra ocasión nomás este tema. ¿Cómo, Ferchu? ¿Ya terminó ahí? No, lo que pasa es que me quiero ir al baño y no aguanto más. Manda a un cortecito en bae. Y enseguida, más historia de la independencia del Paraguay. Sí, hola. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Y Broncopio no va a poder venir para el Bicentenario. O aunque sea ese Guadalupe Esparza y Choche. D, bueno. Ahora, ¿cómo le digo a mis Gigi's que no va a venir Bronco, el gigante de América? Gordi, pero yo no quería luego Bronco. Yo quería que venga Shakira otra vez. O si no, mamá, mi amor, Fernando. Bronco, yo te dije a dónde flaga tuya ira y cualquier que venga. Le quiero ver a Guadalupe Esparza, mi amor. En vez de gastar en eso, ¿por qué no se me hace mi otra prueba de ADN? ¡No! Presidente, presidente, tengo una idea. ¿Por qué no le traen a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés? ¡Cantantes de la igualdad social y del socialismo del siglo XXI! ¡Pero un mogupio! ¿Quién vio quiere escuchar los lamentos de nenas de esos tipos? Tráigale mejor a Poison o a Defle, pero papá, ¿sabes cómo va a pegar un retrovisor bicentenario? Eh, mejor tráiganle a Ivete Sangalo, que canta Garota de Ipanema. ¡Oye, qué cosa más linda, tan llena de grasa! Bueno, bueno, basta, chicos. Vean eso después. Ahora, quiero escuchar la historia de Ferchu. Bueno, continúo. Estaba yo en el jacuzzi y de repente dos pelirrojas y una mulata se sumaron a... Ferchu, me refiero a la otra historia. Ferchu, ¿eh? Ah, sí, 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 la independencia del Paraguay. ¿En qué me quedé? Ah, ya, ya, ya. Mientras tanto, en la casa del gobernador Velasco, ya sabían que lo querían derrocar. Eh, correligionario gobernador Velasco, tenemos una mala noticia. Estos ñembo libertadores de la patria y futuros zurditos te quieren serruchar el piso campeón. ¿Qué? ¿Cómo se atreven a llamarse libertadores? Ese título es solo de Olimpia. ¿Y cómo se atreven a serrucharme? Eh, y al parecer están involucrados todos los que te ayudaron a ganarle a Belgrano en la batalla de Paraguay. Mejor conocida como la batalla de Cerro Porteño. Chegros y compañía, pio. ¡Qué pobre que son! Encima a Cerro Porteño le tuvieron que poner a esa batalla de caca. ¿Qué pio vamos a hacer? Yo no quiero dejar el poder, mi cuate, ¿eh? Eso nomás te voy a decir, Capel. No te vaya a preocupar, soldado. Vaya y junte a las tropas. No vamos a permitirle a estos futuros hippies que nos quiten el soquete. Copiado fuerte y claro mi gobernador. ¡Mayordomo! ¡Mayordomo! ¿Qué papel de porquería que me tocó acá? Me mandó llamar gobernador. Vaya a preparar mi valija por cualquier eventualidad. Parece que me quieren derrocar. Séame sincero, mayordomo. Dígame. Van a venir a encañonar mi casa probablemente. Capaz que me quieran matar. Usted sería capaz de dar su vida para proteger la mía. ¡Va! ¡De tabúma le calla! Ni caure se ama no tan de causa, güey. ¿Qué dijiste? Yo que soy español y no entiendo el guaraní, ¿viste? Que para mí sería un honor morir por usted. O con usted mejor. Gracias, mi fiel mayordomo. Ahora, vaya a llamar al cura. Quiero confesarme antes de que ocurra algo. Y vea si ya llegó la emisaria de España también. Sí, gobernador Velasco. Pero, fuera de bola. ¿Te quieren echar flipio en serio? Yo sé que es difícil de creer. Después de todo lo que hice por la provincia. No llores, mayordomo. ¡Ah, bien carajo! ¡Ah! ¡Se va Velasco! ¡Se va Velasco! Como en esta época no había timbre, te hago el sonido. ¡Ding, dong! Hola, papito. ¡Guilda de Castilla y León! ¿Qué noticias me traéis de la madre patria? Yo no hablé de ninguna madre de nadie, si quieres saber. Quiero decir que qué noticias tenés de España. Ah, bueno. En primer lugar, te cuento que el barco que me conseguiste era de cuarta. No había servicio de lunch a bordo, los azafatos que atendían eran todo mal educados, y el capitán no era churro, así como el de Titani, por ejemplo. No tengo tiempo ahora para eso. Decime, ¿qué noticias tenés de España? Bueno, en primer lugar, España es un país mediterráneo, donde un paraguayo que se llama Nahuel ganó un reality show. Castilla le tapó un penal a Tacuara y después salieron campeones del mundo. ¡Ay, Sungilda! ¡Yo quiero saber de la reina! ¡La reina! Y la reina abrió hace muchos años un centro materno infantil acá cerca que se llama Centro Reina Sofía. Eso es lo único que averigüe. ¡Sungilda! Espera, le digo yo nomás, gobernador. ¡Sungilda! Dedícaten a salir en bola nomás. ¡Juera de acá! Ah, bueno, si sos así de malo conmigo, no te voy a regalar los cigarrillos españoles que te traje. ¿Eh? ¿Qué? Eh, Sungi, te dije nomás. Era una broma. No querés ser candidata a un partido que se va a fundar. ¡Sungi! ¡Sungi! ¡Mi cigarrillo! Me mandó llamar, gobernador. ¡Presbítero Pugarín! Necesito confesarme antes de que me pase algo. Bueno, Velashquito. Bueno, contale todo al tío Pugarinchin. ¡Juera de acá! ¡Fui de la idea! ¡Juera de acá! ¡Tengo que estar a cargo! ¡Una ciudad con mi nombre mínimo! Yo digo que yo tengo que tomar el mando. Ya que soy el mayor y tengo más experiencia. A ver, ¿y por qué yo no soy? Yo me fui a toda la batalla y dije patada. Y ahora me voy a quedar sin nada, ¿vio? Aparte, Francia, vos tenés pinta que si estás en el poder nos vas a mandar presos a todos nosotros. Les juro por mi vida que yo nunca les voy a mandar fusilar. ¿Qué? Yo no dije fusilar. Que nos iba a mandar presos, dije. Ah, jeje. Y no, es que escuché mal. Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos que asuma el cargo el presbítero Pugarín? Papá, eso no va a ocurrir ni hoy ni en 197 años, ¿entendés? ¿Y si hacemos hack en bolo, perro? ¿Por qué mejor no se ponen de acuerdo para pagar mi alquilarma, eh? Vos abuso Juana de Lara, bro. ¿Y qué vio tiene? ¿Acaso no puedo ser la prócer del Paraguay? Espera un rato, nena. Yo soy Juana de Lara en esta historia. Ella era una dama de alta sociedad como yo. ¿Alta sociedad enero? ¡Juana de Lara era una cuña guapa como yo! ¿Y yo no puedo ser Juana de Lara? ¡No! No quiero luego más jugar con ustedes. Le pido perdón, padre. Porque pecaré. Haré una matanza esta madrugada. Llevaré cien cañones a la casa de los conspiradores y los aniquilaré. ¿Eh? Eh, no hace falta hacer eso, Velasco. Eh, Dios se encargará de ellos. Ten fe, hijo. Vos decís que no haga eso, padre. No, hace falta llevar cañones hacia su casa. Total, ellos ya no van a luego estar ahí. ¿Eh? ¿Cómo sabes vos eso? Eh, eh, eh... Intuición masculina, Velasquito. ¿Qué es eso? ¿Qué dice acá? ¿Discurso de victoria por la independencia del 15 de mayo? ¡Conspirador! ¿Cómo diría Walter Bauer? ¡Guardia, guardia! ¡Arréstelo, arréstelo! ¿Ustedes creen que esto va a influir en la historia del futuro? ¡Ay! ¡Llévenlo, ish! ¿Qué pico es eso, Iturbe? Yegros, qué desactualizado que estás. Estoy revisando mi Twitter. ¡Se descubrió nuestro complot! ¡Acá Bogarín me envió en mi cuenta eso! ¡Ah, la gran pu... ...diciendo ese país... ...siempre me envió que se manda macanada! ¡Hay que apurar las cosas! ¡Tenemos que hacer la revolución ya! ¡No podemos dejar para mañana! ¡Tengo clases de baile de Londón Carapé esta noche! ¡Suscríbete a mi gente que es de déjate de joder, Iturbe! ¡Suscríbete a mi gente que está empezando! ¿Qué dijo? Cuando está nervioso, menos se le entiende. ¿Quieres saber dónde, cuernos, están Fernando de la Mora y Mauricio José Troche? No hay tiempo. Vamos a la casa del gobernador. Y si podemos, a salvar a Bogarín. ¡Hace falta, pio, salvarle! Algún día voy a inventar una bebida con gas y pulpa de naranja. O mejor, espero que inventen y después compro la fábrica entera. Eso es mucho más fácil. Eh, no se dan de cuenta. Se está escapando un conspirador que quiere derrocarnos. ¿Qué es eso? Sacarnos el soquete. ¡Preparad los cañones! ¡Y vamos a meterle plomo a estos independentistas! ¡Ahora ya me acuerdo por qué dejé la shotana! ¡Es imposible correr con esto, caramba! ¿Qué hacen acá? Velasco, ya se enteró. ¡No importa, papá! ¡Ya estamos preparados! Y Turbe enseguida va a traer un mega cañón que va a hacer que se rinda ese español trucho. ¡Ting-ting-ting-t-rinda-sepo en Velasco! ¡Cando como el ochenta y nueve! ¡Ya aprendí a decir una palabra en guaraní! ¡Boré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sáquenme si pueden! ¿Dónde lo que está ese mega cañón? ¡Acá está el cañón! ¡Ríndase! Eche el cañón. ¡Con eso ni en nuestra casa vamos a ser independientes, papá! Eh, y Turbe, ¿no pudiste conseguir un cañón más intimidante? Pero no ven lo que es esta belleza. ¡Hermoso, joe! Compré en una boutique. Atiendan, en vez de balas, lanza perfume francés. ¡Ja, ja, 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 ja! Mauricio, José Troche y Fernando de la Mora. Y el español este quería cañones. ¡Acá hay cañones! ¡Y mis treinta y cuatro curuuateños! ¡Menguito, ahí está Rindasepe y... Eh, yo creo que me voy a ir al baño un flash. Soldado Chucky, ¿qué te parece si armamos nuestro propio movimiento nomás, eh? ¡Rajémonos nomás! ¡Mayordomo! ¡Vos no me vas a abandonar, ¿verdad? ¡Mayordomo! ¡Mayordomo! ¡Rindasepe! ¡Está bien! ¡Me rindo! ¡Pero algún día, la historia me verá como un mariscal que llevará al Paraguay a la victoria! ¡Velasco, Velasco! ¡Ya tengo noticias! ¡Hay un complot contra tuya! Emisaria, aprendí otra palabra en guaraní. ¡Terejonaje u! ¡Eh! ¡Ya somos libres! ¡El Paraguay es libre, papá! ¡Por fin libre, carajo! ¡Libertad! 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 Che, me gusta ese nombre, eh! Y allí nació un país libre, Paraguay. ¡Oh, qué buena historia! ¿Y es así como pasaron las cosas en realidad? Y llegó en este libro de Larissa Riquel Messi. Yo le escribí su prólogo y bibliografía, papito. ¡Oh, ya me imagino! ¡Oh, ya me imagino! Pero bueno, ahora ya sé lo que festejamos y que sigan los tiempos de paz. ¡Acá traje los cañones! ¿Qué? Sí, de la panadería. Traje unos cañoncitos nuevos para la picada. ¡Uy, nos asustaste! Bueno, felicidades, Paraguay. Te amamos y por otros 200 años más. ¡Salud! ¡Felices 200 años, Paraguay! ¡Salud! ¡Salud! Un olor sube, patria tan querida, de nuestro amor la más férmida canción. ¡Vamos ya! ¡Adelante la mansión de los políticos ahí! ¡Viva la mansión de los políticos! ¡Sí! ¡Juro! ¡Vaya! ¡Gero sí!